Hola estudiantes, esta semana les he creado un portal digital para que ustedes practiquen todo lo que llevamos en esta materia de dibujo industrial, es muy importante que ustedes estudiantes se pongan al día en las tareas, en los elementos que deben y que puedan practicar, para mi es muy importante que practiquen, no nos preocupemos ahora tanto por las notas sino por aprender, en este portal les he dejado un curso, un minicurso de como dibujar con una herramienta que se llama Geoensa, una herramienta de dibujo digital, el cual podrán descargar fácilmente del sitio web, descomprimirlo y poder trabajar desde una USB o del mismo computador, quiero invitarlos pues para que aprovechemos este receso, se animen tengan toda la disposición y todas las ganas de aprender, para que cuando regresemos pues estemos al día en esta parte de la parte del dibujo, la parte teórica, todo lo que tiene que ver con isométricos con proyección de vistas, con interpretación de vistas, con cortes y secciones y ahora con acotado los invito también a que ingresen a la plataforma, allá están los contenidos montados, ustedes ingresan a la plataforma y les deje el link, miren las tareas, participen de los foros y lo más importante tengan el conocimiento a la mano, entonces espero pues que a través de este portal, a través de el portal de MySolibur, el portal de la academia virtual.csd.do.co puedan reforzar todos los conocimientos entonces les doy la bienvenida y los animo pues para que participen de esta idea que tengo para que ustedes se pongan al día